Efectivamente yo lo que creo es que la iniciativa en comento, si bien es cierto que tiene su matriz en el artículo 134 constitucional, está proponiendo que se asuma en los tres niveles de gobierno en el Estado y en los tres poderes. Yo creo, verdad, que el paso que se está dando sí es de la mayor importancia. Creo, no sé hasta dónde esto se esté promoviendo, pero sí sería importante que acompañada de la aprobación que ahorita se haga de esta iniciativa, que ya sé que va a recorrer el Congreso permanente en los 11 municipios, sería bueno armar una campaña de difusión de lo que significa este decreto de ley. Sí, lo digo porque si bien es cierto, como dice el diputado Pedro Enrique Pérez Díaz, de que seríamos el primer Estado que asumiría la letra constitucional federal para plasmarla en la letra constitucional local, esto yo sí creo hace un replanteamiento de lo que pudiera ser una especie de arquitectura o ingeniería, no solamente de carácter económico, administrativo, sino también de carácter político. O sea, reclama una cultura política para que se aplique en la práctica el tema del gobierno abierto, ¿verdad? Entiendo que ya fue discutido en las comisiones, prácticamente la firman todos los compañeros de Morena, en su caso los compañeros del PRD con el compañero Pedro Enrique, pero yo no sé, hay quienes dicen, por ejemplo, con el tema que traemos aquí en el filo de la navaja, en la línea de fuego, sobre el tema de la aprobación de los derechos sexuales y reproductivos, la educación para un control de la natalidad, etc. Yo no sé si este tema haya contado con la opinión, por ejemplo, además de las comisiones que la suscriben y la promueven, de gentes del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial o de algunos ayuntamientos. No lo sé, la verdad es que a mí me toma como un poco por sorpresa el asunto. Pero si se va a dar el paso, yo propondría que sea una votación unánime, yo propondría eso, porque si no, el tema puede entramparse en el Congreso permanente, es decir, en los municipios. Y a la par de aprobarlo de manera unánime, yo insisto en que sea acompañada por una campaña de explicación que se entiende por gobierno abierto, porque el gobierno abierto, como su nombre lo dice, deja abierto precisamente para que los gobiernos, en su caso municipales y estatales, y los poderes en su caso legislativo, judicial y ejecutivo, no solamente apliquen el tema, por ejemplo, de un andamiaje del sistema de anticorrupción o de una nueva planeación. Yo por eso digo que es muy importante lo que se está intentando aprobar. Y mi intervención es precisamente hacer un llamado a la legislatura para que actuemos con la responsabilidad debida de la decisión que vamos a tomar. Porque yo estoy de acuerdo con el gobierno abierto, yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, haya una rendición de cuentas en todos los poderes, en todos los niveles. Estoy de acuerdo con que se combata la corrupción, la impunidad. Estoy de acuerdo que a esta figura constitucional, esta figura legislativa que se va a aprobar, se le acompañe, por ejemplo, otras figuras de democracia participativa, que en su caso ya existen. Por ejemplo, el tema de la ley de participación ciudadana que aborde el tema de la consulta popular, el referéndum, el plebiscito. Inclusive creo que hay hasta una iniciativa que habla sobre el tema de la afirmativa ficta parlamentaria a nivel de la legislatura local. Y hay una iniciativa que yo no sé si está o no está ya en discusión de una afirmativa ficta parlamentaria municipal que obliga tanto al Congreso, o en su caso también una afirmativa ficta para el Poder Ejecutivo, a contestarle a la ciudadanía las peticiones que puedan ser planteadas por escrito y en su caso decir sí, por qué sí, y en su caso decir no y por qué no, ¿verdad? Entonces, yo sí creo importante lo que se va a aprobar, pero también creo importante que estas mismas comisiones que están lanzando esta iniciativa acompañen en el Congreso permanente esta decisión y si es necesario que estas comisiones se trasladen a los ayuntamientos, a los cabildos, para hacer una explicación más amplia, más sencilla, más digerible, más entendible, sería extraordinario. Yo voy a votar a favor, por supuesto, pero sí creo que no la debemos dejar así suelta porque si no en el camino se puede disolver e inclusive entrampar y no llegar a convertirse en ley si no se aprueba por el 50% más uno de los municipios de nuestro querido Estado de Quintana Roo. Es cuanto.